Quiero cereza, pa' mi tristeza, un mordiquito y yo pierdo la cabeza Quiero robar tu labiosa, tu boca entera, callarte la palabra, pregerme a tus caderas Si es que eres el remedio, pa' mi tristeza, guarden en el infierno esos labios cerezas Estoy contando los ratitos que me quedan, hasta morder tu corazón, tiriquiton tron Saqué un billete pa' ir al centro de la tierra y buscarte entre azufre y carbón Palmas que doblan pa' vencer a las tinieblas, rumba con hielo pa'l calor, tiriquiton tron Guitarra de agua pa' mojar esas cerezas y sacarte de ese infierno, enseñarte un mundo nuevo Dibujarte paraíso de color Quiero robar tu labiosa, tu boca entera, callarte la palabra, pregerme a tus caderas Si es que eres el remedio, pa' mi tristeza, guarden en el infierno esos labios cerezas Igual calor Vente al diablo, tira bajo su puerta, te secuestre en el ascensor, tiriquiton tron Baje mil pisos, pa' llevarme esas cerezas y sacarte de ese infierno, enseñarte un mundo nuevo Dibujarte paraíso de color Quiero robar tu labiosa, tu boca entera, callarte la palabra, pegarme a tus caderas Si es que eres el remedio, pa' mi tristeza, guarden en el infierno esos labios cerezas Quiero cerezas, pa' mi tristeza, un mordijito y yo pierdo la cabeza No quiero cerezas, pa' mi tristeza, tu boca adicto y se apaga mi torpeita No quiero cerezas, pa' mi tristeza, tu boca adicto y se apaga mi torpeita